mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos feliz martes saben que me les desapareció el día de ayer me salieron algunos imprevistos así que no pude hacerles vídeo pero les vengo a contar que el lunes de rebajas aquí no se rebajó todo el centro de la tienda que viene siendo todo el departamento de señoras que es este el de señoritas y los vestidos ok vamos a empezar aquí el día de hoy a revisar a ver qué fue lo que rebajó cuando el tamaño 3x tienen blusitas a 5 dólares ya casi medio precio chamarrita de la marca vacini en color blanco que también sale a vivir era de 18 la tienen ya por 9 muy pero muy buenos precios no cita de la marca bebé y es de solamente 5 dólares 2 tiene sus brillos al frente aquí está otra blusita en 3x tiene maripositas en la manga esta sale a 6 dólares original era de 12 50 por ciento ya de rebaja están muy bien los precios ya así mucho legis para hacer ejercicio aquí tenemos este en tamaño pequeño solamente 5 50 la marca es software ex y esto de 90 de gris a ver dónde está el precio aquí lo tiene se me pasó está a 9 dólares está ya precio original de ella era de 13 y mire algunas de la marca rbx en 10 dólares como esta que también es tamaño pequeño nada más que ésta no tiene bolsitas sobre citó de la marca andron 9 dólares por este y luego aquí tienen estos que son yoga shorts en 12 dólares otros de androna en pequeño 4 50 por ellos donde se van a encontrar choros hitos por 4 50 miren otros 4 50 por estos casi segura que estos estaban como a 13 dólares en tamaño mediano de la marca andron 7 dólares por este y luego aquí tenemos un pan de la marca champion este sale a 14 dólares otra mallita de 90 de gris en 7 dólares a ver en tamaño extra grande casi no creo que solamente llega hasta el tamaño grande igual son repetición new balance salen a 9 dólares y aquí tienen unos fans estos son 4 x y salen por 9 dólares son subletics también tienen bolsitas y son así top de dkny era de 13 lo tienen por 9 dólares aquí hay uno de la marca puma era de 10 y lo tienen por 7 misma marca el que ya miramos saquito de nenet la por este sale de 30 a sólo 15 dólares ya medio precio está bonito luego aquí tienen este dkny pero este es en tamaño 8 petit de 37 ya lo tienen a 20 dólares este es así creo que ya se los había mostrado en otro vídeo pero a precio completo qué bonito otra blusita de nenet de 18 ya está rebajada a 9 dólares miren qué bonita marca chris 12 dólares por este sin manguita tienen blusita chiqui y en tamaño grande por 14 dólares original estará de 20 andan haciendo rebaja de vestidos ahorita pero no han terminado aquí está este que creo que es en tamaño mediano era de 17 ya lo tienen por 12 dólares y es así la marca es mc aquí tienen este otro en sólo 11 dólares original este era de 16 2 x es el tamaño es así y aquí se fue este atorado que no quiere que lo mostremos está solamente 10 dólares es de señorita pero también es en el mismo tamaño 2 x se siente que esté la fresca que es cae sobre el cuerpo está como pesadita marca jerek en 2 x 17 dólares por este hay no son 17 son 7 como que se me hizo un poquito caro el otro y luego que tienen un chamejo figure en tamaño 2 x precio original 120 dólares lo tienen aquí por sólo 15 dolaritos está para que vean que si es 15 no me lo estoy inventando es así y mira la tela como es va a estar bastante fresca este vestido sigue saliendo como que nos trajeron toda la caja de ellos un camisero en 2 x ya sólo 10 dólares parece que estos originales están como a 13 así que ya unos 2 dolaritos ya son unos dolaritos en nuestro bolsillo speed limit es la marca 10 dólares por él mismo tamaño nos pasamos unos cuantos mi chica es la marca y sale a 12 dólares este original era de 17 igual mismo tamaño este no está rebajado es tamaño grande y la marca es indigo rose pero sale a 18 dólares miren como es de ahí se siente que va a ser tela fresquísima y aquí se colaron unos pantalones de señorita por 15 dólares dice que precio original de ellos eran de 40 son así amplios de la parte de abajo este es en tamaño 3 x y sale de 16 a sólo 11 creo que este también como que se me hace conocido y está en 2 x 15 dólares estos originales eran de 22 y creo que también por la manga siento que ya lo habíamos mirado por aquí antes les digo mis amigas que esta tienda todo el tiempo tiene rebajas muy buenas este era de 14 y lo tienen ya por 7 dólares y es así en tamaño 2 x y este está muy bonito marca plush en 1 x miren eso 5 dólares increíble verdad ahí tiene un pelillo salido pero creo que nada más es un hilito que tenía ahí colgando es así tela fresquísima parece que hicieron las rebajas en tamaño mediano Max Ash es la marca 5.50 por él super baratísimo y este se me figura como una blusa pero no es vestido miren este con labiositos en sólo 5 dólares ya está a medio precio de la marca Calvin en tamaño 4 este sale a 25 dólares está en el lugar equivocado pero está bien hermoso 25 por este también y es el mismo tamaño precio regular a ver nos pasamos ese porque está todo mal colgado 6 por este tiene sus brillitos y una mariposa al frente nos pasamos ese también y este porque está muy caliente dice no te los pases Mayita Nina Leonard en 9 dólares este original era de 17 nada más que es tela como de suéter así que va a estar calientito este sale a 11 dólares original era de 16 y es así el vestidito cortito y tela fresquísima miren aquí hay un tommy que está ya solamente 10 dolaritos este dice que es tamaño 10 la manguita es así como sin manga y es larguito tela fresca también este se me figura y se me antoja para andar en casa es como un blusón nada más sale a 9 dólares y aquí tienen a Anne Klein en 20 dólares original esta era de 40 y creo que este va a ser tamaño como pequeño a ver dice que es tamaño 4 aquí tenemos este en tamaño grande sale a solo 7 dólares es así tela fresquísima también y luego en tamaño 20W este por solo 13 original era de 17 y es así y la manguita es así igual se siente como que va a ser tela fresca 15 por un Anne Klein sin manguita este parece que es tamaño 8 tiene su amarradera y este que parece víbora verde sale en 8.50 otro en verde por 7 dólares y es así este dice que es tamaño grande en el gancho dice que es tamaño grande mis amigas creo que es grande como de señorita y aquí tenemos otro en tamaño 8 21 dólares por este Calvin y este con bastante brillo solo 13 dólares y es así estaba echándoles el ojito a estos limoncitos que bonito el arbolito y está bastante grande me gusta lo blanco este sale a 80 dólares claro los limones pero de que están bonitos están bonitos 9 dólares por la plantita que bonito todo verdad esta sale a 9 dólares también y luego tenemos esta de 13 dólares que es así me gustan las patitas y este es un poquito diferente 11 dólares por esa las amarillas en negro también están muy bellas 12 por ella y creo que si viene así con su base para sentarla ahí ya ando en la sección de bolsas pero les platico una cosa mis amigas está súper bajo de mercancía ahorita y siento que muchas de las Ross están así no sé sus tiendas platiquenme ustedes cómo están en mercancía 18 dólares por esta no sé qué estará pasando pero casi segura que el año pasado también pasamos por un momento de sequía así 22 dólares por esta 30 dólares por esta que está bien bonita creo que es Ted Baker y aquí tienen otra a ver que es así esta es Light Dream en 15 dólares Nine West en verde por 23 dólares solamente un compartimento y la correa es semi ancha esta también ya se las mostré una Kipling 35 por ella en este bello color y se hace Carlsbad y ahí tiene el gorilita así que está completita creo que mañana que tenga el día libre vamos a tener que aventurarnos fuera de la ciudad a buscar en otras tiendas porque sí de que estamos secos aquí estamos secos 30 dólares por esa y es de la marca Aldo está bien bonita correa angosta y la correa es ajustable en el otro día les enseñé este negro estimaren aquí lo tienen en rosadito por 20 dólares la correa así también y creo que les digo que es como para botella de agua porque en Michael Kors mire unos así pero claro de esa marca bolsita de la marca Yes trae el monedito incluido pero esta no tiene el precio saben también lo que puede estar pasando que como estamos a punto de llegar al día de las madres nos dieron en la torre con toda la mercancía se la llevaron para sus mamacitas mis amigas que raro que en las bolsas está vacío a ver vamos a revisar los zapatos a ver que encontramos tamaño 5 de niña en 25 dólares estos tienen como doradito no se alcanza a mirar en el video pero están bien hermosos aquí tienen otros tamaños 5 y también son de niña estos son de la marca Diva y salen a 14 dólares miren los chanclitos con brillitos de esta marca 16 dólares por ellas en tamaño 5 y medio estos son Calvin en 5 y medio por 33 y estos tienen un 5 acá y el 5 y medio arriba son ese tamaño marca Indigo 5 y medio por 23 dolaritos miren chanclitos de limoncitos también 10 dólares por estas y son de la marca GBG estas mis amigas para sentarnos junto a nuestro árbol de limón perfectas y si encontramos una blusita de limones pues mejor miren aquí están estos 17 dólares por ellos también con bastante abriguito y tienen unos guías en tamaño 7 miren eso nada más que diferentes verdad y aquí las tienen también más en tamaño 7 esas me gustan como que me las voy a colgar conmigo bueno mis amigas nos miramos mañana ya saben que mañana nos vamos de vagas todo el día a la calle ok el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme hasta la próxima adiós hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.